Bienvenido de nuevo al canal Secretos de Celebridades, últimas noticias Ed Sheeran ha acudido al juzgado para intentar defender su autoría de Shape of You, uno de sus canciones más exitosas y rentables de los últimos años. Los artistas Sammy Chokri y Rosso Donoghue acusan al cantante británico de copiar algunos ritmos de su canción de 2015 O'White, que fue publicada con Sammy Switch, nombre artístico, como intérprete. Alegan que el tema del conocido cantante que se publicó en 2017 y que se convirtió en el más escuchado del año suena sorprendentemente similar al suyo propio, con algunas letras y frases supuestamente iguales. Sin embargo, el músico galardonado con cuatro Grammys ha negado cualquier tipo de inspiración y, con la intención de explicar su caso, ha dado a conocer cómo funciona su proceso creativo. No es ningún secreto que los artistas usan otras canciones o artistas como inspiración, y en ocasiones llegan a utilizarse lo que se llaman samples, es decir, un fragmento de un tema protegido por el copyright que por tanto requiere de autorización explícita del autor. Es por eso que, según la BBC, Ed Sheeran ha asegurado que ha negociado con muchos artistas desconocidos, sin fijarse en la popularidad del autor original a la hora de aceptar el haber usado partes de otras canciones. La acusación por su parte aseguraba que el cantante aprovechó que los compositores de Oguay no eran muy populares para directamente copiar parte del tema sin el visto bueno de ellos. Ed Sheeran, que ha estado presente durante la vista, algo poco habitual en este tipo de juicios, ha señalado casos como el de Shivers o Visiting Awards, dos de sus más recientes canciones para hacer referencia a ocasiones en las que sí ha compartido los créditos con cantantes menos conocidos en vez de utilizar algunos fragmentos sin reconocimiento o permiso. Esos ejemplos son artistas no conocidos con los que hemos acordado canciones, y eso es lo que tengo que decir al respecto, ha comentado. El intérprete de Castle on the Hill escribió Shape of You con Steve Mack y Johnny McDade de Snow Patrol, que también estuvieron en la sala. Después de que se publicara en 2017, el equipo añadió a los autores el tema No es Cruz de TLC, admitiendo que había una clara inspiración que no se había mencionado antes. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre esta noticia de última hora? Por favor, dale me gusta y comenta tu opinión para que podamos discutir. No olvides presionar la campanita para seguir y actualizar muchas noticias interesantes. Adiós y nos vemos en los próximos vídeos. Adiós y nos vemos en los próximos vídeos.